Esta es la mía gringue, ahora sí, encontré la bomba tal, la pantalla está como una mierda pero vale culo, voy a concentrarme, voy a empezar a ser el asesino TJ090 que debo ser. ¿Qué solía ser? Que solía ser en algún punto de mi life. Yo no sé la gente como puede ser buena siempre, marico. Yo tengo días que no se puede, que ahí salen. El hospital iba ya ahí. Apare a este hijo de perra. No. No. No, casi me matas. Triplica de puta, pitar de sus captas. ¿Qué, qué? Muy buenísimo. Ay, no me lo puedo creer. Ay, no me lo puedo creer. Puta, vamos, Tellez. Eso es, esta es la mía, hijuepita. Digo, Dios mío. Marica, ¿te quedaste solo, Andro? ¿Te quedé solo? En un momento, ¿qué cosa? Todos se mueren ahí. Todos dicen, ay, vamos a morir, malparidos. Que delante. Y ahorita le metré los que. Uy, 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 también los delineé. Vamos a medir, no sé el pene. Tómalo, hijo de perra. Digo, uy, es mío. Dios. Ayuda a mí, Dios mío, va a poder controlar mi lengua. Peligrosa. Es mi lengua. Uy, pero esos unos peligrosos son ricos. Yo creía que todo, que todo era el final. Que ya nadie podría hacerme sentir igual. Oh, no. Por serte amigo, yo me equivoqué. Todavía me queda mucho por resolver. No, no. Me late, me late, me late el corazón. ¡No, no, no! No, 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 no. No hay pulso, no hay pulso. Nada, nada. Positivo en posición. Vamos a plantar, a plantar. ¡Aaah! ¡Marica! Hice, man, qué puta que lo vi. Uy, ya lo muerté. ¡Uy, vamos, vamos, teñez! ¡Ay, mi puta! ¡Ay, no creen! ¡Aaah! ¡Lol! Así me matan lo que siempre me matan. ¡Ahí, este marica está! Está solo. ¡Sí, macho! ¡Ay, su! ¡No, no, no! Solo queda un atacante. ¡A través de la puta pared! ¡Ah! Este marica que, güey. Ya, pa' qué se mueve, yo entiendo. ¡Para morir! ¡Pero pa' qué le sirven la parió! ¡Para matar solos por el culo! Otra vez todas las guantes, que tengo ganas de dulce. Pero sería encontrarnos y... Tomando unas gomitas, y de paso a echar pifita. Pero es que están bien hasta acá. Es que porque es muy sub. ¡Es vero! Y pifita, sí, se aguanta, güey. Con pifita y... ¿Y qué? Pifita y una pifita. Y una Coca-Colita. ¡Ush! El otro día probé la Coca-Cola de café. Y me gustó, güey. Y a mí me gustó. Y es cierto que no es para nada dulce. Que lo desubica un poquito uno. ¡No, marica! Me tiro y muero. ¿Dónde estaba el que te mató aquí, Grigir? Estaba... Ah, perfecto. Pero no, marica. En tu derecha, detrás del mueble. ¡Ay, su puta madre! ¡Ahí seguía! Una camioneta, una tránsito. De 14 pasaderos. No, porque nos toca llevarnos a todo el mundo. Vamos nosotros, no nos vamos a... ¡Ay, ay, ay! Pero si te mueves paseos llevando pendejas o pendejadas. Tengo que hacer una... De al menos tres días y dos noches. Porque haga la piel. En 15 segundos. Picado uno con sueño, porque con esa forma de tragar... Con esa forma de cagar. También. ¡Ay, marica! ¡Ay, vealo dónde estaba! Malparido, ¿eh? ¡Ay, se descancha y todo! Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. A ver, con la calma. Que no elzo mudo. ¡Oh! ¡Ahí, aco! ¡Ahí, ací, ací! ¡Ay, me mataron a los nicos que están en el objetivo! ¿De dónde lo mataron? ¿De la ventana de cocina hay un pido? Tengo un lagelico de puta, güey. Yo también, yo también estoy, pero... ¡Ah! En sonrisa hay uno. Estaba viendo todo asálticos. Sonrisa, I guess. Solo está vivo uno de los atacantes. Están sonrisa. Solo faltan 15 segundos. Ya ha salido el sonrisa. Tranquilo, drink. Tranquilo. ¡Uy, buenísima! ¡A la Excelsior! ¡A la Excelsior, hijo de puta! Estoy yo, gringui. No me vas a matar. En la ventana, creo. Voy a abrir aquí con el C4, pilas. Voy a abrir aquí con el C4, pilas. Voy a abrir aquí con el C4, pilas. Voy a abrir aquí con el C4. ¡Estás en la ventana! ¡A la ventana! Queda ahí encima de atacarte. A la puerta, gringues. Se bajó Lo vi pasar por el nubequito a la izquierda ¿Dónde está el CES? No creo que le guste mucho ¿Por qué? La temática que tú ya sabes ¿Por qué? La temática que tú ya sabes Pero si no hay ninguna temática extraña ¿Cuál es la familia moderna? No, 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 no ¿Qué me entendés? Pero es que es muy divertida Venga, pero... Están prendidos Yo no sé si es que soy muy risa fácil con la serie Pero a mí las cosas realmente es difícil que me hagan pedir Hay uno que estás entrando a la cocina Primer piso subiendo por la escalera del oeste, norte, noroeste Cargas azules Están droneando VIP Estoy yendo por... Estoy yendo por... Estoy yendo por... ...de las blue stairs Ya pasó por cocina y subió por blue stairs Y dejó un rastro de cadáveres Hay dos que están en la sala de afuera de... Música Ya están entrando por música Uy, es que mal parado Música Además, si no El del martillo es hijo de puta Ese Sledge no baila ya empatik ¡Eh! No, 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 no. No hay pulso. No hay pulso. ¿Lo quieres llamar? ¿Por qué ahí? No, yo no llamo. ¿No? ¡No madre! ¿Eh? ¿Para dónde ibas tú? Intento huir suciamente. ¿Viste eso? No, no. Estoy vivo todavía. Por abajo, creo. Cover me, please. Van por ti. ¡Ay! ¿Cómo no morí? No tengo ni idea. Pero agradecido estoy con Dios. ¿Tienes un ángel que te cuida a los envidiosos? ¿Oh? ¿Tienes un ángel que te cuida a los envidiosos? Eso pareciera. Buenísima. ¡Uh! ¿Para dónde vas tú? Asensores neutralizados. Vencen los atacantes. Pero si tenemos alto el fin. Tengo 106. ¿Ahí crees? Con razón. Yo estoy tratando de adelantarme. A los hechos. ¡Mataré! ¡Morre por toda! ¡Era por toda! ¡Va a morir gringy! ¡Recuérdame como un héroe! No puse el puto chaleco Tienes oportunidad de coger chaleco aquí en las escaleras Hay montaña Muérete ya ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, listo, me reivindiqué, no hay nada para negar 11 piros Pelados No sigan más Espero que les haya gustado Si les dejo un besito, un abrazo Y nos vemos cuando nos veamos Mucho beso Tengo mucha beso